Estás en proceso con un caso de visa U, pero todavía tu caso está pendiente y quizás ya recibiste tu permiso de trabajo o todavía no has recibido el permiso de trabajo. Es posible que tu caso vaya a demorarse muchos años. Los casos de visa U a veces se atrasan 15, 20 años, entonces imagínate una vida. Pero algo muy bueno que quizás nunca escuchaste es que aunque tienes un caso de visa U pendiente, puedes aplicar por otra forma. Y hay muchos casos de visa U que pueden calificar también por otro caso, como por ejemplo casos de visa T. O quizás nunca te hicieron las preguntas o nunca escuchaste que puedes también calificar por otra forma de caso, de tipo de caso. Como por ejemplo un caso de visa T basado en explotación laboral, problemas tenidos en la frontera, casos de formas de violencia doméstica. Entonces hay maneras donde puede tener el caso de visa U y también empezar otro caso. Porque si gana el otro caso, puede ser que en menos de dos años ya tiene un caso aprobado y puede empezar la residencia. Y no tiene que esperar todos los años ya de la que se demora la visa U. Entonces yo quiero ayudarte, quiero revisar tu caso y ver las opciones que tienes porque vale la pena, ¿no? Escuchar qué se puede hacer.